ah y de jengibre lo de kombucha de yadiana que es más el pronombre o que en el momento de tener la camucha así se le llama el pimento de té negro yadiana es la marca ah ok, muy bien a ver amigos yo voy a probar otra vez este es de jengibre ¿de jengibre? ah ok bueno pues aquí hay de varios este es de jengibre y te van a ver otra degustación de otro y bueno pues esta es de jengibre y arata esta es de jengibre y arata esta es de jengibre el jengibre el jengibre el jengibre es una menta crece en oaxaca una menta celeste es la que se da en las ceremonias lo se también se dan las ceremonias el jengibre muy rico bueno amigos, ya nos dieron aquí a degustar esta rica bebida este es de arándano arándano es un poquito más dulce y bueno trae trocitos del arándano de la Sierra Sur, San Mateo de León es una bebida de polébola que vas y aparte es medicinal no también no? es una bebida de polébola que vas y aparte es medicinal no también no? es la bebida de borracho muy bien como se le llaman? te de borracho? te de borracho ah ok es que por lo de una si estabas aquí ni una vez o no? ajá ah ya ya tu digas, si aquí estamos si bueno pues aquí mi amigo se va a tomar una una de polébola pues conocida como la de té de borracho allá en Oaxaca trae bastante tos pero bueno le estaba liando a mi compadre este jajaja bueno pues entonces que variedad tenemos amigos? la de polébola? a ver platicame de cuáles tienen? claro tenemos polébola, este es el jibre ajá el té limón también ajá la maica esta es la arándula esta es la arándula la que probamos ahorita que está muy rica muy bien y el té limón el té limón muy bien ah ok amigos pues si andan aquí en el festival serbantino en la casa de Oaxaca aquí encuentran esta delicia de bebidas y y aquí se la pueden tomar ahorita es fiesta, nadie nos va a decir nada si andan en la calle tomando entonces la de té borracho viene siendo la de la de poleo la de té borracho o a todas se le llama té borracho la de poleo es la que se le llama té borracho muy bien, pues gracias amigo por la explicación, gracias un chocolate por parte de Demasiado Mexicano para que todos los interesados pasen aquí al frente y puedan escuchar el proceso donde lo realiza y todas las características de su producto hola, bienvenidos mi nombre es Elisa Benzema y yo soy el profeta de Demasiado Mexicano por favor pueden hacer una pelita mirada de este lado y tomar un pedacito de chocolate y una semilleta por favor lo más ordenados posibles y mientras les voy comentando Demasiado Mexicano es una empresa que nació hace 10 años de breve fue cultura fue más bien curiosidad de todo lo que he elaborado durante tanto tiempo he estudiado gastronomía y estudiado como apoderarse en diferentes estores de sabor la barra que les voy a presentar ahorita es de chocolate con mole y tiene los dulces de mole en los ensambres de la cocina guapasqueña en los ensambres de la cocina guapasqueña lo que más emblemático de la cocina guapasqueña es tanto de chocolate como de mole esta barra es una propuesta para hacer una fusión de los huevos en el huevo esta barra está hecha con los ingredientes del mole colorado pero para qué sirio es tomadremos y también el chocolate con 80% se le tiene el chocolate de cacao debuted en sus условiones de la barra son ros答in es lícerno y resulta en orgullo con un poco de peñacino en los ensambles de sabor normalmente buscamos la química de un bayern mort de punerín En este caso, el amor de oliva es muy rico con el chocolate y hay una molécula que nos ayuda a unir el sabor de manera copiada para que pueda ser bastante agradable. ¿Alguno de ustedes ya ha visto algún sabor escondido en la barba de chocolate? Un sabor escondido se refiere a un sabor que no es ni el chocolate ni los chiles, sino que es, por ejemplo, yo les puedo hablar de uno. Pasas. Sabe a pasas. ¿Pero a qué más sabe? Al vendrá. ¿Sí? Hay que comer mejor. ¿Algo más que lo detecten en la barba? Hay que la fila. ¿Café? ¿Café? Esto más me sabe la barba. En total, en gama de sabor, este tiene 14 sabores diferentes, más allá de los chiles y del chocolate y de la monjolita. Ya mencionamos pasas, almendras, algo más que puedan desdistinguir. ¿Alguien te quiera colaborar? Si alguien te atina a dos sabores diferentes, te regalo una barba de guay. ¿Qué? Piensen, piensen. ¿Qué puede ser? Sí, es una barba de chocolate con mole, pero más allá de los chiles y del chocolate y el aljolita. ¿Qué más? Yo ya dije pasas. Alguien fue ahí a ver que con almendras. ¿Qué más? Semilla. No sé cómo las cosas saben ustedes. Pero qué semilla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Piensen, piensen. El mole tiene muchísimos ingredientes. Cacahuate. En específico, esta barra no tiene cacahuata por la salud. ¿Qué es eso? ¿Puedes relacionar tu sabor con el alimentar con el cacahuate? La semilla. No, la semilla de chila. Canela. Canela, canela, ¿sí es un sabor? ¿Perdad? ¿De la calabaza? No, chila. No, chía. Es decir, muy diferente. La semilla de la calabaza. La semilla de calabaza. Esta barra no sabe a la calabaza normalmente, aunque sí sabe a nueces. Entonces, ¿qué puede ir? Cacao. ¿La calabaza de chila? Cacao. Cacao. Dijimos que aparte del chocolate y el mole, ¿a qué más sabía? Pero yo me he hecho una barra. ¿De qué manera? Pero aparte de canela, ¿qué más? Guenilla. ¿Cuánto? 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 Es que el piñón es de la barra de jueces. Entonces, es un consejo. Porque a la barra de jueces se la de pie a ella. ¿Aparte del canela? Muchas veces no sabemos distinguir sabores, pero canela fue muy buena, ¿cierto? La vainilla sí puede ser porque es una gama del cacao, vainilla sí. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Alguien más? Les voy a dar una clave, pimienta, ¿sabra pimienta? ¿Pimienta? ¿Pimienta? ¿No? ¿Esta es otra? Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿O sea, el que dijo, canela, ¿tiene alguna otra idea? ¿Prua? 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 ¿Para mañería? ¿Para mañería quizá, por el traga de libra? ¿No se realiza? ¿Prua, por el traga de libra? ¿Prua? El traga de libra es una hielo y el de su otro. El traga de libra es complejo para poderla restaurar. ¿De qué? ¿De qué? Sí, de hecho, esta barra sabe ligeramente a maíz, aunque es de los sabores más ocultos que tiene. Entonces, si quieres pasar por una. ¿Alguien se quiere ganar otra barra? ¿Qué otro sabor y no me gusta? ¿Qué otro sabor podríamos decir? Aquí el amigo que se ganó ya una barrita de chocolate. Le atinó, le atinó, le atinó. ¿Alguien más? ¿La última barra? Bueno, ese es un buen sabor. ¿Y otro sabor? ¿Ya dijeron, hijo? Ya, ya no, yo quiero chocolate. ¿Quieren una pizza? ¿Quién? ¿Una? ¿Una? Comino, comino así su sabor. Déjame, comino así. A ver, hijo, muestra. Una hierba, jate que se hace el mole. ¿Empieza con té? ¿Qué? ¿Qué? ¿O millo? ¿O millo? ¿O una y una? ¿Para qué se lo dividen? Sí. ¿Qué va a parecer? ¿Alguien más? ¿O Diego? 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 ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Oigo? Ahorita no puedo dormir. ¿Cómo es? ¿Vale? Viajo. Ya, jejo, como dije yo, pero por lo que me pareció hacer mucho, me agradó. ¡Ay, gracias! Gracias por escucharme, por pedirte a este espacio. No me gusta tomar. Soy medesana, demasiado mexicano. Y, puedes pasaros a vivir, las a pecerle vola y chupaname. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Vamos! Másquez López, de confecciones y destinados Zorari de San José del Progreso. Ella nos viene a hacer una demostración de los productos que cuenta que hay en su municipio, cómo lo realiza, todas las características y sus locales que ustedes deben conocer. Ella se lo encuentra en el área de destinados y el día de hoy les va a dar una práctica. Así es, un fuerte aplauso para ello, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Irene Zayla Vázquez López, soy artesana, orgullosamente de San José del Progreso. Es una comunidad que pertenece a Valles Centrales del Estado de Oaxaca, donde mi comunidad es 100% artesana. Nosotros nos dedicamos al deshilado. Es una artesanía que la tenemos desde la época de los hacendados. Es herencia de nuestros antepasados, nos las enseñó nuestra abuela, nuestra mamá, ahora yo. Ya tengo mi hija, ella lo aprende, mis sobrinas y generaciones nuevas. Entonces, ya contamos con marca registrada, el distintivo hecho en Oaxaca, 100% certificado, que somos artesanas y hecho a mano todo. Les voy a enseñar a grandes rasgos el proceso, cómo hacemos nosotros el deshilado. Y la imaginación de la figura que nosotros le hacemos es lo que nosotros nos imaginamos al momento de ir trabajando la tela. Le sacamos los hilos y, pues, en ese momento, bueno, yo tengo un pipí de Margarita, le voy a hacer un hongo, un lanzante, un zigzag, un rombo, un reivete. La figura que en ese momento a nosotros se nos viene a la imaginación. Porque esto lo traemos en mente, corazón y manos. Ahorita nada más les voy a explicar, porque no traje mis herramientas, que es el aro, este, aúca y eso. Nuestra tela está así, ya sea tela de telar, popelina, manta, lino, terciopelo, este, raso. Toda tela que sea para, que tenga hilo, este, en línea o recto, se presta para deshilar donde nosotros podemos trabajar. Pero, pues, normalmente trabajamos en manta, tela 100% algodón o telar. Trabajando en telar, ahí se funcionan dos artesanos. Porque un artesano hace la tela en el telar y nosotros le hacemos el deshilado a la prenda. Y ahí, pues, ya nos estamos beneficiando dos artesanos de diferentes familias en una sola prenda. Pues, como ven, así nosotros le sacamos los hilos en su totalidad. De ahí, empezamos a amarrar hebra por hebra de ese hilo. Estas son las hebras que usamos para amarrar. Y usamos a vinilo vela, a tres cabos. Hilo iris, a tres cabos. Que es hilo de seda. Y para tejer, usamos este. Esta es nuestra herramienta para poder hacer, porque con un número 20, para nosotros queda muy grueso. Y ya no sería un trabajo fino para mi persona. En este vestido, hacemos el mismo procedimiento. Como pueden ver, aquí no tiene bordado ni deshilado. Aquí es donde nosotros, la tela la teníamos así, como está aquí. Le sacamos todos los hilos. Y le hicimos este trabajo. Todo ese trabajo es hecho a mano, con hilo de seda. Rellenando cada figura por color, para que se pueda distinguir. Esta prenda, nosotros le dedicamos seis horas de trabajo. De lunes a sábado. Que es nuestra jornada del taller. De las dos a las seis de la tarde, ocupamos para cortar, para darle tratamiento a la tela. Para dibujar, para hacer otros diseños de prendas. Pero en sí, para dedicarnos a deshilar y rellenar, es de ocho a dos de la tarde. Esa es ya nuestra jornada de bordado. Y este tiene un proceso de ocho meses. Contemplándole treinta y seis horas diarias. De lunes a sábado. Que haciendo un conteo, viene siendo arriba de mil cien horas. Un proceso de mil ciento cincuenta horas. Un poquito más, un poquito menos. Que es el mismo proceso en este vestido. Como pueden ver, a lo mejor su mente en este momento está pensando. Es que este vestido está más lleno que este. Y cómo se puede llevar al mismo tiempo. Ahí les va la explicación. Este, en el cuello, tiene un trabajo más detallado y más fino. Que se lleva más horas de trabajo que este. Este está trabajado en un hilo de algodón. Todo es algodón cien por ciento. Tanto tela, hilo y tejido. Y este, todo es en hilo de seda. Entonces, para nosotros el hilo de seda es más detallado. Necesita más dedicación. Porque es más delicado, tanto para amarrar, para rellenar. Y ver que los hilos no se jalen. Como pueden ver, el acabado por la parte de atrás no está desgrachado. Porque nosotros lo rematamos bien. Lo metemos bien dentro del relleno. Para que si se llega a salir una puntita de hilo. A lo mejor se le revienta ese. Pero lo que quedó metido por dentro, asegura el trabajo. Y este vestido, haciéndolo una persona, pues se lleva ese tiempo de mil ciento horas. Haciéndolo entre tres, cuatro personas, pues el tiempo es menos. Se le dedican las mismas horas de trabajo. Porque una compañera le deshila. La otra le borda. Otra le teje. Otra hace mantas. Y otra hace cuello. Entonces, se lleva menos tiempo en meses. Pero en horas, viene siendo lo mismo. Porque si le dedicamos seis horas diarias. Y al final viene siendo treinta y seis horas a la semana por cuatro personas. Pues ahí ya estamos abarcándolo de un mes. Que son cuatro semanas. Entonces, el tiempo de elaboración en horas de trabajo viene siendo lo mismo. Reduce en meses. Pero en horas de trabajo es lo mismo. De que nos encontramos en el camino de la vida. De ahí bajamos. Y vamos. Y sigue los nudos. Y ahí vamos. Subimos. Y bajamos. Subimos. Y bajamos. Llegamos a la flor. En nosotros llegar a la flor es llegar al final de resolver nuestras dificultades. De resolver nuestro trabajo. Llegar ahí para nosotros es éxito. Entonces, por eso este vestido tiene ese nombre. Mujer exitosa. Que son los subires y bajares del camino de la vida. De nosotros como mujeres. Y de nosotros allá en la comunidad poder lograr lo que hacemos. Porque años atrás pues trabajabas. Pero no podías salir a vender porque el marido no te dejaba. Entonces, yo tuve la fortuna de que cuando yo me casé, mi esposo se me apoyó en esto. Y me dejó salir. Porque para mí fue un éxito de poderlo hacer. Y me dicen, ¿cómo le haces? Pues es algo que es difícil para nosotros allá. Poderlo lograr. Por eso este vestido es su significado mujer exitosa. Cubriendo metas con éxito. Estoy a su son de mi esposo. ¿Alguien tiene una pregunta para la señora Zoyla? Bueno, pues de verdad, otro buen aplauso. Que se encuentra aquí al fondo para los que quisieran visitar. Pero voy a dejar un abrazo, por favor, para nuestro productor de café, Iván. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Tema España. Nosotros venimos de la región de la Besteca. Nosotros traemos café grano para que pasen a desgatar el milagro de café. Y pueden disfrutar de diferentes cafés de la región. Y el estado de Oaxaca. La presentación que les voy a pasar ahora es llevarlos hasta la región de donde se produce el café. Enamorarlos un poquito de la región para que conozcan cómo es el lugar donde cultivamos. Y que puedan escuchar y apreciar un poco de lo que nosotros vivimos en cada etapa de la cosecha del café. Entonces, si me ayudas a ponerla, por favor. Nuestro bebé de la fría es muy exentado. Entonces, hacemos ocho horas para llegar a la ruta. Si fueran llenar rectas, vamos a tres horas. Bien, pues esta es otra vista. Y como sabemos, el ambiente que tenemos que tener para poder cultivar un café. Entonces, pues es cuidarnos con las propuestas de limita para que podamos tener una buena calidad. Si me pueden regalar un poquito de silencio para que puedan apreciar los unidos que tenemos cada que visitarnos nuestros pacotales. Bueno, pueden observar que hoy están se cubren el ámbito. pero la primera imagen y el primer sonido son pilingueros y el segundo sonido son son pajaritos que le llamamos premaver porque es importante las aves y los cultivos del café porque ellos nos ayudan a mantener para que se pueda producir el buen café y tengamos que degustar una buena taza todo el tiempo llegamos a una cafetería en una barra de café solamente pedimos un café o un cappuccino o un americano pero no sabemos realmente cuál es la historia de nuestro café que nos estábamos probando y en el café dentro de las familias capitaleras todos contribuyen a la cosecha y el cuidado del café y del lugar donde se produce encontramos niños que portan el café que ayudan a los papás a la limpia del cafetal a la poda y de la poda también se obtienen derivados porque es una de la leña que ocupamos para ya sea para apuntar el café en el mar o para preparar nuestros alimentos entonces todo eso está en armonía con el cafetal ya no podemos apuntar los sonidos pero queríamos que escucharan como es realmente una finca capitalera en el tiempo de la primavera que es cuando vas a escuchar nuestro viernes y estas son las postales que tenemos allá en la mixteca donde se puede traer el café en las tardes se aprecia se les puede alcanzar a ver el sol cuando va a cambiar la realidad de un roja naranjado y desaparece del enfermáver no sé si tengan alguna pregunta alguna duda quieren actualizar algo más el proceso de nuestro café es un café lavado son 24 horas de fermentación de 24 a 28 horas de fermentación regularmente se recortan las necesidades maduras se mandan a desculpar se desculpan se ponen en tardes de fermentación de 24 a 48 horas dependiendo de la cantidad que queremos tener de ahí se procede a lavar se ha lavado aproximadamente durante hasta medio día y de ahí se pasan las camas africanas cuando se suele secado se puede secar el sol y se puede secar el sombra va a depender de las emisiones climáticas que tengamos en el lugar donde estamos haciendo el proceso todo esto para que nos dejan unas tonalidades en el café llana taza a choquegatadas a frotadas a los secos a algunas ovales a otras vagables y que el sabor tenga un balance entre acidez y el griego y el griego y cuando si quieren probar el café les digo estamos en el área del café tenemos diferentes barras de café bueno marcas de café y en diferentes regiones entonces nos invitamos a que nos acompañen a ver el café y puedan demostrar el mercado unas que tienen plátano y todo eso va a ayudar a que cuando sea la formación las abejas y las aves ayuden a colonizar el café y tenga esos arruines distintivos algunas morales a azares o también va a encontrar totalidades abajadas por ejemplo que están conviviendo en arruina con algunas otras plantaciones bueno el periodo de coquipo es una planta perén que es decir que no solamente es 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 normal que no se siembra cada año sino que se siembra se trasplanta porque no se siembra en gramos de siembra en semilleros los semilleros dan aproximadamente de 8 a 12 meses de ahí se pasa la plantación la plantación que se planta hasta que se cosecha puede pasar de 3 a 5 años y de ahí hay que mantenerlos con codas con fertilizantes nosotros ocupamos fertilizantes o cánimos mismos de compostas mismos que son desechos de la misma del mismo proceso por ejemplo las burpas las cascadillas el magazo que ocupamos para preparar las bebidas de café también recuperamos de nuevo al suelo pues regresamos lo que nos da el café lo revolvemos a empujar otra vez más o menos tarda de 3 a 5 años para que empiece la producción y de 5 a 10 años para que sea plena producción pero siempre y cuando mantener el café de buena salud bien nutridos que tengan sus cuidados necesarios todo esto sin afectar el medio ambiente obviamente ¿por qué? porque los cafés que traemos nosotros son cafés bajo sombra entonces debemos de cuidar los árboles naturales y aquí esto ayuda también a las aves migratorias que van de paso en nuestro país muchas gracias muchas gracias animales gracias 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 gracias